La república cooperativa de Guyana es un país ubicado en la costa norte de América del Sur. En la actualidad se calcula que tiene casi 800.000 habitantes y está dividido en 10 regiones. Pocos lugares en el planeta ofrecen una aventura tan auténtica como la densamente boscosa Guyana. Y pese a que el país tiene una historia problemática de inestabilidad política y tensión interina, sus habitantes son alegres y están motivados a que poco a poco están convirtiendo a su país en el secreto del ecoturismo mejor guardado del continente. Se calcula que aproximadamente el 80% del territorio de Guyana está cubierto por selva tropical, lo que significa abundantes oportunidades para observar la vida silvestre. Por eso el día de hoy te voy a mostrar algunos de los considerados mejores destinos turísticos de este poco conocido país, por si estás interesado en visitarlo y si no, para que te antojes de conocerlo. Ahora si, vamos con el video. Número 1. Quizás el destino turístico que no puede faltar en cualquier itinerario en Guyana es visitar las maravillosas cataratas de Kytur. Si bien el salto del ángel en Venezuela podría llevarse el título de la cascada ininterrumpida más alta del mundo y las cataratas del Iguazú en Argentina podrían ser las más famosas del continente, éstas no se quedan atrás en espectacularidad. Están escondidas en el interior de Guyana protegidas por la espesa selva tropical, solo son accesibles en vuelos que parten desde la capital o haciendo una caminata de dos días por la espesa selva, aunque sin ninguna duda desde el aire se tienen las mejores vistas de este majestuoso lugar y los caminantes, quizás la experiencia les rememore una película de Jurassic Park. Número 2. Deberías visitar Linden, que es la segunda ciudad más grande de Guyana luego de Yorktown y es capital de la región de alto de Merara, Bervise. Durante casi un siglo esta ciudad ha sido el principal centro minero del país, con miles de buscadores y mineros que se dirigían a este lugar tropical para extraer bauxita de las colinas que bordean el río de Merara. Toda esta historia la podrás observar en el museo Linden, en el centro de la ciudad. Número 3. El monte Roraima es el tepuy más famoso y más alto de las montañas Pacaraima, que es una cadena montañosa principalmente en el suroeste de Guyana, el norte de Brasil y el este de Venezuela. Se ha estimado que el 85% de esta montaña le pertenece a Venezuela, 10% a Guyana y el otro 5% a Brasil. Este tepuy se considera una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con sus raíces en el periodo precámbrico hace más de 2.000 millones de años y se eleva aproximadamente 400 metros del suelo, lo que resulta todo un desafío incluso para los exploradores y escaladores más experimentados. Pero su cima es un tesoro de maravillas naturales con especies raras que aquí están protegidas de los depredadores, creo que deberías atreverte a visitarla. Número 4. El bosque de Ibrocrama representa una de las últimas franjas restantes de selva tropical virgen del planeta. Este sitio representa una importante zona de transición en lluvias, accidentes geográficos, historias humanas y comunidades biológicas y se considera que tiene la mayor riqueza en especies de peces y murciélagos para cualquier área de este tamaño en todo el mundo. Asimismo el bosque es famoso por sus altísimos doceles que alcanzan alturas de hasta 30 metros en algunas secciones. Algunos animales curiosos que podrás avistar en esta zona son los jaguares, los armadillos gigantes y los monos aulladores. Es un emocionante safari. Número 5. Vártica es otra de las ciudades de Guyana, ubicada en la confluencia de los ríos de Mazaruni y Coyuni. La ciudad fue alguna vez conocida como la puerta al interior, en su momento era una popular parada para los buscadores y mineros que se dirigían a los sitios remotos de excavación de oro y minerales entre las montañas de Potaros y Paruni. Cada año en la ciudad durante el fin de semana de Pascua se realiza la regata de Vártica, una festividad con una variada selección de actividades de entretenimiento que atrae a muchos locales e incluso a extranjeros a disfrutar del festival. Y finalmente número 6. Port Mouran es una pequeña y acogedora ciudad en los tramos de la costa atlántica de Guyana. La ciudad es sustentada por la agricultura y es famosa por producir una de las figuras políticas más influyentes e icónicas del país, el Dr. Chedi Yagan, quien en su momento llegó a desempeñarse como presidente del país y se le considera inclusive como el padre de la nación. Asimismo la ciudad ha producido varios jugadores de críquet famosos y sus mercados agrícolas son bastante llamativos, además una población de estudiantes residentes le agrega un toque juvenil al lugar. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.